Los operativos contra mototaxis continuarán a pesar de las protestas violentas, afirmó el director de la Policía Vial, Marcos Freddy Hernández. Transportistas adheridos a la CNPI del Frente Popular 14 de junio tomaron las oficinas de la Cevitra para exigir un alto a los operativos contra sus unidades. El próximo martes la Secretaría de Gobernación dará a conocer la respuesta de empresarios oaxaqueños sobre su petición de la condonación de impuestos. La impunidad en los casos de agresión a mujeres y feminicidios ha causado que se incremente el índice de este delito, señaló Consorcio Oaxaca. El rector de la UAP, Juedor de Bautista Martínez, señaló que atenderá a este UAP en la primera reunión con la directiva del gremio.